... Detuvieron a uno de los prófugos del penal de Ceisa. Es el tercer recapturado tras el escape de 13 internos. Cristian Espíndola cumplía 18 años de condena por el crimen de un periodista. Hay 500.000 pesos de recompensa por datos de los prófugos. El ingenio narco y una de película usaban palomas mensajeras, pero para distribuir cubitos de marihuana, tres detenidos y un prófugo en Lomas de Zamora. Niego rotundamente el hecho que se me imputa. Esto es lo que dijo Mangieri hoy ante el juez. Emotiva marcha por justicia en Rosario. Miles de vecinos participaron anoche del reclamo por la explosión del edificio que dejó 21 muertos y 60 heridos. Volvieron a asaltar al exfutbolista Fernando Cáceres. Estaba en la casa de su mamá. Cuando lo intimidaron, le robaron cosas, efectos personales y dinero. Los delincuentes intentaban escapar del patrullero, pero chocaron ante la sorprendente mirada de una mujer con una chiquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!